¡Suscríbete al canal! ¡Dragon Ball! Obviamente. Bienvenidos al canal, antes de nada darle un fuerte like para informaros de lo que os quiero informar hoy y vamos a ir por partes. Este vídeo lo vamos a publicar por partes, ¿vale? Voy a buscar la captura porque tenemos nuevas novedades, va a haber un nuevo evento, os vamos a explicar qué es lo que pasó en el último evento de Bandai con lo del Play's Anime. Aquí tenemos la captura, ahora la vamos a leer, ahora la vamos a mirar todo, pero antes me gustaría que le deiséis al botón de like. Como ya sabéis, nosotros en el canal siempre informamos de cuando va a haber un nuevo evento o cuando va a haber algo de los videojuegos de Dragon Ball. No siempre acertamos, o sea, es decir, yo sé que va a haber un evento, pero no sé cuál va a ser el contenido de este, ¿no? Hago suposiciones y entre todos intentamos hypearnos para conseguir lo que queremos, que es que salga un juego nuevo de Dragon Ball. En el evento de Bandai Namco Play's Anime, que no estuvo mal, estuvo bastante bien, no enseñaron nada de Dragon Ball y todos en la comunidad de Dragon Ball, tanto americanos como gente de aquí de habla hispana, creímos que iban a anunciar cositas y no fue así, ¿vale? Antes del evento ya dijeron lo que iban a anunciar, yo no me di cuenta, no lo vi y no vimos nada de Dragon Ball. Pero es que ni del Xenoverse 2, ni del Kakarot, nada, ¿vale? Absolutamente nada. La gente, pues, se enfadó porque si es un juego, si es un directo de animes y solo me sacas cuatro cositas, pues claro, la gente se enfadó un poquito, ¿no? Es normal, es completamente normal. Pero hoy os vuelvo a traer noticias y filtraciones. Esto proviene de la página de Twitter de Ken Shiro. Es una persona que está muy al tanto en las informaciones de Dragon Ball y estas cositas y nos comenta hace 21 horas que Bandai va a hacer otro directo. Yo no sé si es que han habido muchas repercusiones y mucho hate y Bandai se ha replanteado hacer un directo. No lo sé. Yo confío en Bandai. Yo ya lo dije en Twitter, confiad en Bandai porque Bandai es una empresa que nos ha dado muchos momentos buenos. Y la verdad es que, pues, todos tenemos ganas de que salga un Dragon Ball o que salga un Xenoverse 3 o que salga un Tenkaichi remasterizado. Todos tenemos ganas. Yo lo comprendo. Yo soy el primero. Pero a veces las empresas, pues, tienen visión de empresa y, pues, bueno, pues, no sale lo que nosotros queremos. Ojalá salga un Xenoverse 3, ¿no? En este evento nos comunican que va a haber otro evento y este va a estar puesto en el pasado, en el presente y en el futuro de los fighting games. Un fighting game es un juego como el Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball Xenoverse 2 también sería un fighting game. A ver qué es lo que nos van a comentar, ¿no? Bandai nos va a subir un nuevo evento. Este evento va a ser el día 31 a las 5 pm, PDT. Supongo que será el horario de Japón o de Estados Unidos. Nosotros lo traduciremos. Y las publicaciones o los publicadores que van a aparecer en este directo van a ser Arc System Works, creadores del Dragon Ball FighterZ. O sea, algo de FighterZ tendremos segurísimo. Algo de FighterZ tendremos segurísimo. Arica, no sé lo que es. Bandai Namco Entertainment Inc. Espero que enseñen algo de Dragon Ball, de los DLCs del Kakarot, algo del FighterZ o algo del Xenoverse. Koei Tecmo Games y SNK y Capcom. Bien, vamos a ver qué pasa en este evento. Nosotros lo vamos a transmitir por Twitch. Por Twitch o por aquí por YouTube. No lo sé dónde lo vamos a retransmitir, si por aquí o por Twitch. De todos modos, en la descripción tenéis mi canal de Twitch donde podéis seguirme y donde podéis ver cuándo hago directo o no, ¿no? También podéis ver cuándo voy a hacer directo o cuándo comento alguna noticia. Si me seguís en Twitter sería la leche, ¿no? Y ahora, antes de finalizar el vídeo de hoy, me gustaría comentaros que hay un evento en el cual podéis jugar con el SuperAndroid 17. Bueno, el evento es contra el SuperAndroid 17. ¿Qué vais a ganar? Títulos, medallas TP y la ropa completa del SuperAndroid 17. No dan nada trascendente ni nada especial. Pero, si queréis hacer el evento, yo esta noche o estaré jugando al Xenoverse o estaré jugando al Dragon Ball Heroes, que lo iremos subiendo cada fin de semana aquí en el canal. Bien, gente. Nuevo evento. Lo tenéis hasta el día 29 a las 10 de la noche. Yo a lo mejor haré algo porque tengo puntuación. Quiero recordar que tengo puntuación. Y nada, nuevo evento de videojuegos el día 31. Vamos a ver qué nos enseña Bandai. Espero que ahora nos enseñe algo que merezca la pena y no nos quedemos con cara de tontos. Porque la verdad es que quiero ver novedades de Dragon Ball. Y pronto subiré un vídeo sobre el futuro de los videojuegos de Dragon Ball en la siguiente generación. Así que estaros pendientes a este canal, activad la campanita, suscribiros si no lo estáis. Y nosotros nos veremos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Tenemos 26.000 puntos. Pues algún directo a lo mejor o algo cae haciendo las cositas del Android Super 17. Gracias por estar aquí, por escucharme, como siempre, Saiyan. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!